buenas compañeros les comparto este vídeo para que vean la importancia de realizar la pre instalación o instalación de tubería antes de terminar la obra blanca es muy importante realizar esta instalación o esta pre instalación de esta tubería porque así vamos a evitar romper si los rasos y las paredes porque me ha pasado muchas veces que llegó apartamentos nuevos nuevos o viviendas nuevas donde el cliente me dice que sí que tiene todo listo y llego y solamente encuentro desagüe y punto eléctrico queda uno ya y toca romperse los rasos paredes se entiende y ahí va a quedar no va a quedar muy estética la instalación entonces eso para que lo tengan en cuenta y la importancia de esta pre instalación bueno no siendo más compartan el vídeo y suscribanse al canal gracias